También, este año, en los próximos días, iniciaremos un programa que se llama Beca Guerrero Cumple. Vamos a invertirle 200 millones de pesos. ¿Para quién van a ser? Van a ser para todos aquellos jóvenes que puedan continuar sus estudios de nivel medio superior. Muchos padres y madres de familia no les alcanza el recurso para que su hijo vaya a la prepa o vaya a hacer una carrera a nivel profesional. Y estos 200 millones estarán destinados para apoyar precisamente a estos jóvenes que quieren una mejor oportunidad para continuar sus estudios. ¿Qué les ha servido vivir la experiencia? Primero, para rectificar el camino. Segundo, para reconciliarse en el seno familiar. Tercero, para estar más cerca de los hijos. Hablar con ellos, que se desahoguen, escucharlos el tiempo que sea necesario y al final amarnos. Y eso, queridas y queridos amigos de Acapulco, aunque ustedes no lo crean, disminuye la violencia y disminuye la delincuencia en sus colonias. Él me decía, fíjese, gobernador, que en tal barrio veíamos a muchos pandilleritos ahí cometiendo algún tipo de ilícitos. Pero ahora que se fueron a vivir la experiencia estos jóvenes, hoy están tocando una guitarra o un tambor o un clarinete. Quiere decir que lo que estamos haciendo es canalizarlos de una mejor manera para que no caigan en las garras de la delincuencia. Y los proyectos productivos, insisto, son mejores cuando van para las mujeres. Porque generalmente los hombres nos gastamos muy rápido lo que nos llega. ¿No es cierto compañeras?